Chicoteados por toda la carretera Arriba de 180 por sonora los verán En un pueblo llamado Santa Rosa La banda crena más eso para empezar a apreciar Juros plebes que les gusta la parranda Acompañados de mujeres muy hermosas Que les toquen sus sueños favoritos Rebelde también los plebes la parranda va a empezar Trabajando para cumplir sus placeres Con apoyo de los...